Yo soy Sofi y los papis R.A.S.I.T. Y saber que mi amor nunca fue suficiente Yo sabía que eras tan diferente Que tu vida y la mía eran distintas Que feo se siente Te contaste así Al caer en todas tus mentiras Pero todo era una fantasía Te escondiste y no diste la cara ¿Dónde está tu hombría? Maldito traidor Solamente un cobarde Palabras vacías Supiste inventarte Mereces morir sin cariño y amor Ahora vives tu karma Ya no tienes perdón Maldito traidor Ya no pienso esperarte Me voy de tu vida Ya sé que hizo tarde Tú vas a sufrir soledad y dolor Rompiste en pedazos nuestra historia de amor Esta historia de amor Maldito traidor Y de Puebla para el mundo Rompiste en pedazos nuestra historia de amor Pero todo era una fantasía Pero todo era una fantasía Te escondiste y no diste la cara ¿Dónde está sufrir soledad y dolor ¿Dónde está tu hombría? ¿Dónde está tu hombría? ¿Dónde está tu hombría? Tú Maldito traidor Maldito traidor Ya no pienso esperarte Ya no pienso esperarte Me voy de tu vida Ya sé que hizo tarde Tú vas a sufrir soledad y dolor Rompiste en pedazos nuestra historia de amor Nuestra historia de amor Maldito traidor Maldito traidor Maldito traidor Maldito traidor Sخivarle Maldito traidor Maldito traidor ¿Dónde está tu hombría? Maldito traidor